Bien, Dan, has recorrido un largo camino. Yo que tú guardaría. Dan, estás vivo. Pensé que estabas destrozado después del desastre. Voy a decirle al profe y aquilla lo que ha pasado. No sé qué te espera a continuación, pero si ves al contrabandista, pídele munición. A partir de ahora vas tú solo, Dan. Buena suerte. Me lo quedo, gracias. Nunca te rindes, ¿verdad, Dan? Sabía que encontrarías la última página del libro de hechizos de Zarok. ¿Debiste unirte a mí? Habríamos formado un gran equipo. En vez de eso, cargué con estos dos. Pero amo yo... ¡Silencio! Piénsatelo, Daniel. Una eternidad a mi lado. Con mis poderes añadiría carne a tus huesos sin ningún problema. Jamás me uniría a ti. ¿Cómo dices? ¿Puedes balbucear eso otra vez? ¿No? En fin, vosotros podéis redimiros. Matadle mientras descifro esta página de hechizos. ¡No, mira! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, has matado a mis queridos sirvientes! ¡Qué trágico! ¡Cuán dolorosamente predecible! Bueno Daniel, ha sido divertido Pero me temo que se acabó el juego y tienes que amar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, supongo que lo más decente sería admitir la derrota, pero yo no soy decente. Si caigo, te arrastraré conmigo. Es curioso. En toda mi vida solo he querido un poco de respeto. Y dominar el mundo, claro. Para que la gente se fijase. ¿Bien? Se fijarán en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!